Música Con los gobernadores ribereños del río Magdalena y pues estoy absolutamente impresionado el plan de acción, va a ser un plan de acción durante estos años interesante que incluye todas las obras en menos de 3 años del puerto en Puerto Salgar y esperamos también que estrategias como malecones, como senderos ambientales darle oportunidades a nuestros pescadores sean parte de todo ese proyecto que queremos estructurar con Puerto Salgar y afortunadamente también los gobernadores del país nos permitieron ser delegados y representantes de los gobernadores ante el OCAD del río Magdalena lo que significa que también recursos de regalías vamos a tener la oportunidad de decidir sus inversiones y por qué no permitir que en todos los municipios de la ribera del río Magdalena desde Girardo hasta Puerto Salgar y Cundinamarca tengan la posibilidad de estas inversiones ¿Qué le dicen las incendios que se presentaron? Bueno, en este momento hemos venido teniendo circunstancias en dos municipios en Lenguasaque y en el municipio de Tengo el incendio de Lenguasaque lleva cuatro días pero estamos controlándolo, llevamos el 70% de control sobre el incendio esperamos que antes de que transcurra el fin de semana ya lo tengamos absolutamente controlado y así hemos venido respondiendo en todo el departamento durante el año sumado a lo del Lenguasaque tenemos a la fecha casi 400 hectáreas afectadas en 150 episodios que han ocurrido desde el primero de enero y más de 45 municipios afectados es una gran crisis que no solamente es incendio forestal sino también desabastecimiento de agua circunstancias que van a generar la necesidad de fortalecernos institucionalmente las empresas públicas de Cundinamarca han venido respondiendo hay que hacer mayores esfuerzos en materia económica para responder ante semejante crisis